Buena gente, hoy vamos a hablar un poco acerca de la croneada anterior que hicimos con el PR900. El rifle por ahora lo único que tiene es el resorte, que se lo compré a ADG, que tiene un poco más de tensión que el original. Y la guía del resorte mismo, que no es de plástico, es metálica, y está apuntando, digamos, se lo giró, está apuntándose la válvula. Con la idea de que tenga un poco más de golpe al accionarse el tiro. De todas maneras, es algo que voy a corroborar más adelante con el crony, a ver si cambia significativamente el hecho de tener este resorte de válvula apuntando hacia la válvula o de manera convencional. Ahora bien, basándonos en la crony del video anterior, el rifle de máxima con 18 grains nos dio 830 FPS. Lo usé con 18 grains por el simple hecho de que compré una lata de los Airbus de Apolo para probar cómo se comportaban, y la verdad que son excelentes balines, al menos se adaptan muy bien al cañón del PR. Es más, fuimos al monte a tirar y se comportó de una manera fenomenal. No agarrábamos tiros prácticamente, y siendo que se tiraba a la velocidad que marcó el crony, ¿no? No es una velocidad alta para los balines de 18 grains. Recién aproximadamente a los 145 bares había que levantarle un poco la mira al rifle, ya que bueno, los balines de 18 grains son pesados a la potencia que estaba tirando el rifle, pero de todas maneras se comportó muy bien. Pero bueno, se le puede sacar un poco más de velocidad, sí. La manera más sencilla cual sería, bajar el gramaje y pasar de 1 gramo 15 a 1 gramo de vuelta. Yo anteriormente ya lo usaba con 1 gramo y la verdad que excelente, incluso he agarrado liebres en su momento, a una buena distancia, más o menos 60 metros por ahí. Tengamos en cuenta de que si en el monte le podemos pegar una cotorra a 45-50 metros, el tamaño de una cotorra es chiquito, el tamaño de una latita, y una liebre ya es un tamaño más grande. Por ende, es cuestión a veces un poco del tirador también, de saber, conocerlo al rifle, y es factible hacer un tiro a 60 metros o un poco más con una mira simple, como una 4x40 por ejemplo, o una 6x40, no tendríamos que tener problema a estas velocidades que está tirando ya sea con 18 grains, quizás hay que levantarle un poco la mira, o en el caso de 16 grains, no tanto por una cuestión de que el balín es más liviano, y tendría más velocidad. Obviamente que la diferencia entre el 18 grains y el gramo, o mejor dicho, 18 grains y 16 grains, prácticamente está en que uno tiene más impacto que el otro. Y ni hablar si en cuanto a miras telescópicas tenemos alguna con retículo mildot mucho mejor, se nos hace más fácil incluso apuntar a distancias largas. Volviendo un poco al PR, nada, la idea seguramente es usarlo con 16 grains momentáneamente, más adelante voy a seguramente tocarle un poco la potencia, ya que nos está dando 30 tiros de autonomía, 30, 32 más o menos, y la idea quizás es más adelante usarlos con 18 grains, pero que nos dé más potencia, obviamente nos va a comer autonomía esto, pero dejarlo cerca de los 20 tiros, y bueno, quizás ahí andamos con una potencia más, un poco más de potencia mejor dicho, y nos rinde más. Como para ir finalizando el video, la idea es un poco dejarlo equilibrado, o sea, entre lo que sería potencia y autonomía, ya que el único limitante, al menos en este caso, es el depósito, que son 125 centímetros cúbicos, o sea, es muy poco, pero bueno, tengamos en cuenta que el rifle no está diseñado para tirar estas velocidades, y lo bueno, en cierto punto, es que se lo puede potenciar, y si encontramos un equilibrio sería genial. Obviamente de que se le puede sacar mucha más potencia, hay gente de que lo ha hecho tirar arriba de 1000 FPS, 950, pero yo creo que no vale la pena por una cuestión de que, si no le agrandas el depósito, terminás tirando 10 tiros a máxima, y no te conviene eso. Por una cuestión de que, no creo que tengan ganas de andar inflando el rifle cada 10 minutos, cada menos, cada 10 tiros. Ese es el único limitante que le encuentro. Por ende, si encontramos un equilibrio entre lo que sería potencia y autonomía, ideal. Aparte, tengamos en cuenta que es un rifle liviano, y que nos queda espectacular para andar entre el monte, o para llevarlo a la mano, sin necesidad de una correa. Gracias por ver el video.